¿Qué es el encuentro de las ciencias sociales en América Latina? Es un encuentro importante, creo yo, en términos del encuentro de las ciencias sociales en América Latina, donde se pueden gestar proyectos en un momento más complicado también para las ciencias sociales, en términos, por ejemplo, de la sociología, tenemos noticias de amenazas respecto a lo que es la producción sociológica, el rol de la sociología en las distintas universidades de América Latina. Entonces, bueno, creo que unirnos en los ámbitos académicos y de encuentro de asociaciones es importante. ALAS y CLACSO siempre han colaborado en el desarrollo de las ciencias sociales a nivel latinoamericano. ALAS como la Asociación Latinoamericana de Sociología y nosotros como el Consejo Latinoamericano siempre hemos tenido distintas instancias de colaboración. Ahora estamos planificando actividades para este 2019 en el que además se va a hacer el Congreso de ALAS de la Asociación Latinoamericana de Sociología a fin de año. Bueno, ¿qué actividades en conjunto podemos hacer? Ediciones, libros, proyectos, conferencias, participaciones conjuntas que potencien lo que ambas instituciones nos interesan. El desarrollo de las ciencias sociales, particularmente de las ciencias sociales asociadas o relacionadas al pensamiento crítico en nuestra región. Por eso es para mí particularmente importante recibir hoy a la Presidenta de ALAS aquí en nuestra casa, en la Casa de CLACSO y empezar a diseñar esta agenda de trabajo en conjunto para el 2019.